Hoy iniciamos las votaciones para que sea la ciudadanía quien elija cuál es la marca que nos va a representar durante los próximos 10 años en Medellín. Tres propuestas creativas, innovadoras, llenas sobre todo de amor por la ciudad, que es lo que más nos representa y nos llena orgullosos. La invitación es para que ingresemos a www.marcaciudad.medellin.gov.co y participemos. Del 5 de octubre al 18 de octubre tenemos las votaciones abiertas para que todos construyamos y elijamos la marca que queremos que nos represente en el mundo.